de la torre de tribunales y por supuesto tiene que ver con el caso transurbano. Vamos a lanzarnos ya con Hugo Morales para que nos amplíe la información. Hugo, te escuchamos. Gracias compañeros por el cambio del estudio. Hoy en el juzgado un décimo estaba previsto por tercera ocasión iniciar a discutir si los juzgados del caso transurbano interés o que el expresidente de la república Álvaro Colón Caballeros deben enfrentar un juicio por la supuesta malversación de dos ciento setenta millones de quechales a través de la implementación del sistema de servicios públicos transurbano. Sin embargo, a última hora se les informa a todas las personas son cerca de cuarenta acusados de que la audiencia se suspende debido a que unos abogados presentaron excusas por cuestiones laborales y los acusados estaban presentes en otro caso de corrupción en un juzgado de mayor riesgo, por lo cual era imposible iniciar esta diligencia. La advertencia queda para los abogados, para los acusados y todas las personas de que deben llegar el próximo lunes al juzgado un décimo para iniciar esta audiencia. Porque el juzgador explicaba que se tienen que cumplir con los casos de ley, se tienen que cumplir con el debido proceso y obviamente no puede pasar tantos años sin que se celebre esta audiencia para decidir si estas personas, entre estos Álvaro Colón, sus ex ministros, deben o no enfrentar un juicio por la supuesta malversación para hacer compras incluso de bienes inmuebles propios o incluso un helicóptero y se discuta en un tribunal de sentencia si son inocentes o culpables. Repito compañeros, se suspende la audiencia y se reprograma para el próximo lunes, tiene juzgado un décimo. En la información, adelante. Bueno, ya escuchaba usted, el juzgado un décimo a cargo de José Eduardo Cojulum suspendió la audiencia justamente para discutir si los acusados del caso transurbano deben o no enfrentar a juicio. Así que gracias Hugo Morales por los detalles.